En un reciércolero lleno de marranos En un reciércolero lleno de marranos Reza número de cuerpos y de chones se reunía Para aclarar al remoquete y sano El cuerpo imbécil, así le decía Para aclarar al mamá el remoquete y sano El cuerpo imbécil, así le decía ¿Cómo es posible? Ya que tú no los crías Ven a llamarlos Los chinos insensatos Si le dan el grano Si le dan comida Entonces no llama casera Los chinos marranos, marranos Escucha Manuel En un reciércolero lleno de marranos En un reciércolero lleno de marranos Reza número de cuerpos y de chones se reunía Para aclarar al remoquete y sano El cuerpo imbécil, así le decía Para aclarar al remoquete y sano Para aclarar al mamá el remoquete y sano El cuerpo imbécil, así le decía El cuerpo imbécil, así le decía El cuerpo imbécil, así le decía ¿Cómo es posible? Te ve tu no los crías Ven a llamarlos Los chinos insensatos Si le dan el grano Si le dan comida Entonces no llama casera Los chinos marranos, marranos Ajá, así se baila, ve Os pinos late Lo llama mamonchino Camino Mon sanguí inclin, al lipo El pobre cuerpo De noche no duerme Del día se pasa temprano el casas De mar Playstation El tierra Muerco, cuerpo, cuerpo, cuerpo Marranos, tú eres un cuerpo Marranos marcos mu Persino Ajá, y con ustedes Marriquito Piquinchocho García Margo Díos Y el Micropomo Santa Rita Ayer, hoy y siempre Rumbo a los 40 años Mucho swing, mucho swing Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Puerco, 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 puerco Marriquito Piquincho Puerco, puerco, puerco Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho Marriquito Piquincho